Habernos aún más al año que vivimos, debemos realizar una corrección de cinco años a nuestro cómputo, debido a un desajuste de nuestro calendario. Así lo invita el Diccionario Bíblico Adventista. El año del nacimiento de Cristo no fue el año 1, después de Cristo. Sino unos cuatro o cinco años antes. Dionisio el Exiguo, un abad romano del siglo VI después de Cristo. Enumeró equivocadamente los años de su era cristiana al fijar el nacimiento de Cristo por lo menos cuatro o cinco años más tarde. Por eso, la fecha sería el 4 o 5 antes de Cristo. Algunos pondrían la muerte de Herodes en el otoño del 4 antes de Cristo. O más tarde, pero se acepta generalmente que el eclipse mencionado por Josefo, en relación con ese evento, debió ser el que ocurrió en la primavera del 4 antes de Cristo. Y por ese tiempo Cristo debió tener varias semanas o meses de edad, Mateo. Capítulo 2. Versículo 1. Herodes vivió por lo menos un corto tiempo después versículo 15 y murió el 4 o 3 años antes de Cristo. En consecuencia, su nacimiento sin duda habría ocurrido entre el otoño del 5 antes de Cristo. Y el invierno del 4 antes de Cristo. Lucas. Capítulo 2. Versículo 8. Dormían al raso, Biblia Rey Jaime. Pasaban la noche al aire libre, Nueva Biblia Española. Lo que revelaría que Jesús no pudo haber nacido en invierno, pero, con los datos que poseemos, no podemos saber la fecha exacta. De paso, todas las indicaciones a estaciones del año se refieren al hemisferio norte. No podemos saber la fecha exacta, pero podemos corregir el conteo que llevábamos en 4 a 5 años. Es decir, a los 5.993 años hay que sumar 5 años lo que nos da 5.998 años, como el año que vivimos desde la creación. Podemos llegar a la siguiente conclusión basados en el método de conteo inclusivo. Que estamos viviendo dentro de los 6.000 años, específicamente el año 5.998 desde la creación, a las puertas de los 7.000 años. Los 6.000 años y Elena de White. Elena White se refirió en varias oportunidades a los 6.000 años de dominio de Satanás en la tierra y que un día eso terminaría. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No sólo el hombre, sino también la tierra, será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6.000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos. El Hogar Cristiano, Capítulo 18.86, Página 489. En esta cita de Elena G. White señala que como resultado final del plan de salvación es restaurar todo, incluida la tierra, será redimida. Agregando que por 6.000 años Satanás luchó para mantener posesión de la tierra. Podemos inferir que 6.000 años es el tiempo límite que se le ha dado a Satanás para dominar la tierra y su influencia sobre los seres humanos. Agregando que, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las quiniedras y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. El conflicto de los siglos Capítulo 33, Página 571. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto, y destruyó sus ciudades. Y a sus prisioneros nunca lo soltaba, para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión la tumba ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. El conflicto de los siglos Capítulo 42 Página 718. Los geólogos infiales aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Rechazan el testimonio de la Biblia, debido a que contiene elementos que, para ellos, no son evidencias tomadas de la misma tierra, de que el mundo ha existido durante decenas de miles de años. Y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que encuentran en la tierra, observadas desde el punto de vista de que la Semana de la Creación tuvo solamente siete días literales, y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de seis mil años de edad, exaltada Jesús, siete de febrero. En referencia a la segunda venida de Cristo, Elena de White escribió. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su maldado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer. Primeros escritos, Páginas 34,35 y 286. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No sólo el hombre, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante seis mil años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crear la patriarcas y profetas, Páginas 335. Vease Romanos capítulo 8. Versículos 21 al 23. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos, pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, por espacio de seis mil años esa inteligencia maestra, no ha servido más que para el engaño y la ruina conflicto de los siglos, Páginas 12. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, se oirá un inmenso grito de victoria conflicto de los siglos, Páginas 711 y 698. Durante seis mil años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto, y destruyó sus ciudades. Y a sus prisioneros nunca lo soltaba para que volviesen a cazar. Durante seis mil años, su prisión la tumba ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos conflicto de los siglos, Páginas 717 y 718. Véase Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. La continua transgresión del hombre durante casi seis mil años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Consejos para los maestros, padres y los alumnos acerca de la educación cristiana, sección 13.66. Se necesitan médicos evangelistas. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos seis mil años. Conflicto de los siglos. Capítulo 35. El gran conflicto siguió su curso durante seis mil años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno, para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Conflicto de los siglos, capítulo 42. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante seis mil años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorumpen los hombres justos en cánticos. Isaías capítulo 14. Versículo 7. Versión moderna. Y un grito de adoración y triunfo sube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!